hola niñas y niños soy el profesor alejandro los saludo con mucho afecto a ustedes y sus familias este es el vídeo de apoyo a la guía número 9 de la asignatura de música de octavo año básico el tema que abordaremos es los géneros musicales contemporáneos los contenidos a tratar en este vídeo son 1 la categorización de la música 2 los ocho principales géneros musicales y número 3 las actividades a desarrollar en esta guía uno de los inconvenientes al agrupar la música por géneros reside en que se trata de un proceso subjetivo que resulta muy influido por el conocimiento personal la forma de cada uno de sentir y escuchar la música es importante estudiar los principales géneros desde los cuales se han desarrollado las demás ramificaciones musicales esto se debe principalmente a la necesidad de estudiar las distintas influencias musicales que han desembocado en el nacimiento de los nuevos géneros musicales contemporáneos a continuación los ocho principales géneros musicales a partir de los cuales nacen todos los demás número 1 la música clásica la música clásica es un género musical que comprende el periodo de 1750 a 1820 principalmente es ejecutada por grandes orquestas y algunos de los autores más reconocidos son beethoven mozart bach wagner chopin o vivaldi entre otros número 2 la ópera la ópera es una de las manifestaciones culturales más importantes del siglo 17 implica la representación vocal dramática y teatral número 3 la música tradicional cada región y cultura del mundo tiene su propia música tradicional número 4 el blues el blues es un género musical fundamental para entender la historia de la música actual la combinación de ritmos africanos y occidentales y las letras melancólicas y nostálgicas dieron como resultado el blues sin duda sería la influencia para los siguientes ritmos número 5 el jazz el jazz es una combinación del blues música clásica y armonía europea número 6 el rock and roll el rock and roll es un género musical que alcanzó enorme popularidad una combinación entre blues country y ritmo and blues 7 el pop el pop es otro ritmo derivado del blues y del rock and roll con grandes influencias del folk británico y el ritmo and blues 8 el rock el rock se convirtió en otro de los géneros musicales que llegaron para quedarse cuando los grandes representantes del rock and roll fueron desapareciendo las nuevas generaciones retomaron el ritmo y los instrumentos y lo transformaron en rock con más ruido e instrumentos electrónicos con efectos de sonido generados por el sintetizador en síntesis la música es muy diversa y se va transformando con el tiempo generando retroalimentación de estilos por esta razón existen los géneros y subgéneros musicales para identificar el tipo de música que se está escuchando e intentar definirla a continuación las actividades a desarrollar en esta guía actividad número 1 para conocer un poco más sobre los géneros musicales te invito a ver un vídeo relatado con un lenguaje más juvenil y ameno para esto debes ver en youtube el siguiente vídeo cuántos géneros musicales existen tipos de música en la guía aparece el link por supuesto actividad número 2 para conocer un poco más sobre el importante género del jazz te invito a ver un ameno vídeo para esto debes buscar en youtube el siguiente vídeo la historia del jazz completa actividad número 3 responder el siguiente cuestionario de acuerdo a lo que estás aprendiendo en esta guía y los vídeos que viste responde cuál es el valor de estos 8 géneros musicales dentro del proceso de la historia musical y fundamenta por qué qué valor tienen estos géneros actividad número 4 analiza bien la guía y el vídeo que viste sobre la historia del jazz luego responde qué cambios importantes ha experimentado el jazz a través del tiempo y finalmente la actividad número 5 en esta actividad debes practicar el canto con una canción de un estilo más de gusto juvenil y que espero que te guste buscar en youtube el vídeo vamos para la playa karaoke muy bien con esta actividad hemos terminado este vídeo de apoyo a la guía número 9 de música los extraño muchísimo que estén muy bien junto a sus familias y nos veremos pronto en el próximo vídeo de la guía número 10 y y y y y y y y y